Bueno, pues este fin de semana la autoridad deportiva pasa por la pedalada BTT Ciudad de Alcainz que se va a celebrar en la capital del Bajo Aragón el domingo por la mañana. La salida se realizará a las 9 desde aquí, desde esta posición que nos encontramos en este momento que es el pabellón municipal alcalizano. Para la ocasión la organización ha preparado dos recorridos, uno de 30 kilómetros y un segundo recorrido de 50 kilómetros. Así que los amantes del cicloturismo ya saben, el domingo cita con la pedalada BTT de Alcainz. Bueno, pero aparte del cicloturismo también tenemos otras actividades deportivas, en este caso nos centramos en deporte federado. Mañana sábado tenemos dos citas importantes en fútbol sala, en tercera división vamos a tener un importante duelo entre el Mar de las Matas y el Boca-Ijal. Y en la autonómica también, duelo comarcal en este caso entre Alcainz y Castelceras, se jugará aquí en Alcainz. Y los amantes del baloncesto también tienen una cita mañana sábado por la tarde. A partir de las 4 de la tarde llega de nuevo la tercera división del baloncesto aragonés hasta nuestra ciudad. En este caso, el EVA y el Sacañiz se enfrentarán al conjunto zaragozano del Salvador. Hablamos ahora de fútbol y en este caso vamos a hablar de la regional preferente en su grupo segundo, en el Juan Antonio Endeiza-Andorrano. El conjunto de la Villa Minera vuelve a jugar como local y en este caso en un duelo de carácter provincial, ya que recibe al equipo de Utrías. Y también destacamos en la primera regional, en el grupo cuarto, el partido que disputarán el Valderobres y el Samper. Y este fin de semana habrá que estar muy atento también a televisión por dos importantísimas citas a nivel internacional. La primera se celebra en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde allí tiene lugar la última prueba puntual del Campeonato del Mundo de MotoGP. ¿Está todo decidido en Moto3? ¿En Moto2? No. En MotoGP, donde Marc Márquez y De Vizioso se juegan quien se lleva el título mundial. Y un poquito más lejos, en este caso nos vamos hasta el extremo oriente, hasta China. Allí el casporino Abel Mustiles va a disputar este fin de semana el Campeonato del Mundo de Trialuzzi. Suerte Abel, habéis visto bien con el título. Nos vemos, adiós.